Varios vecinos aseguran haber visto la figura de un animal con ojos brillantes en la noche. ¿Es verdad que hay un puma suelto? Vos debes ser sol. Hola. Hola. Esta va a ser tu pieza. Esta es nuestra casa ahora. Acá vivimos los tres juntos. Te vas a tener que ir acostumbrando. Te acompaño hasta la puerta. No, voy sola. Yo veo a un animal así entrando a mi casa y, no sé, le pego un tiro con la escopeta de mi viejo. Tenemos una compañera nueva. Démosle una cálida bienvenida. ¿Y de dónde sos? De Comodoro. Dice que es de Comodoro. Ey, pará, te estoy hablando. ¿Qué estás de jurada? Che, pibe, guarda con andar boludeando de noche. Y cuidarla a la piba también. Sí, sí, ya sé. Mi hija tiene una mascota. No contestás los mensajes. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!